¡Suscríbete al canal! Ella no es solo la chica material, es una mezcla de talento y de controversia. Madonna ha tenido más hits y canciones número uno que cualquier otra cantante femenina en la historia. Y no en vano es reconocida como la artista más grande de sus tiempos. Madonna se ha dado el lujo de conservar el título de feminista usando collares de perro y cadenas, desnudándose y besando curas en sus videos. Y ni hablar de sex, su libro de fotos eróticas, el más vendido en ese género por una estrella de su talla. Ahora, la mujer más controversial de nuestro tiempo está personificando a la mujer más controversial de una época inolvidable en Argentina, a Eva Perón. Y al mismo tiempo, cuando realizaba el sueño de filmar esta película, a Madonna se le concedió el mayor anhelo de su vida, el de ser mamá. Madonna, te he estado observando el día entero, haciendo entrevistas, cientos de entrevistas aquí, entonces sales un momentico corriendo, le das pecho a la bebita, vuelves otra vez. ¿Cuán importante es esta película para ti, para tu carrera? Es extremadamente importante. Este es, digamos, el final de mi trabajo. Hice todo el trabajo haciendo la película y ahora estoy trabajando, hablando de la película. Es muy importante para mí que la gente vea esta película y creo que es una película muy importante y espero que tenga éxito. Pero a pesar de que Madonna dice que nació para interpretar a Evita, se tuvo que preparar muchísimo para este papel. Antes que nada, conseguí cualquier libro que hayan escrito sobre ella, leí todo lo que pude, y luego empecé a aprender cómo bailar el tango, a escuchar la música de la época y me puse en ese estado de ánimo. Y luego traté de conseguir cualquier documental que pudiera dentro de los archivos. Y también cuando llegué a Argentina, conseguí muchas más cosas en español que nunca había visto en Estados Unidos antes, para ver cómo ella se movía, cómo usaba sus manos, cómo se vestía, su pelo. Y luego lo último fue entrevistar gente que la había conocido, personas que la conocían de niña, personas que trabajaron con ella, sus enemigos, personas en vida cuando ella era la esposa del presidente. Intentamos conseguir la ropa de Evita, pero no los tenían en archivos o museos y no nos quisieron dar. Así que fuimos a la fábrica de Dior y les pedimos a ellos que nos hicieran cosas, porque ellos tenían, bueno, ellos habían hecho mucha de su ropa, pero ellos no quisieron hacerlo. Así que nos referimos a libros y rehicimos todo. Y luego, una vez que tuvimos como 100 atuendos diferentes, los pusimos todos en un cuarto y por una semana hicimos como pruebas de ropa. Bueno, intentemos este sombrero con este atuendo, esto con estos zapatos, esta cartera y esta piel. Y fue muy cansador, tengo que decir. El pelo y la ropa fueron las cosas más cansadoras de esta película. Para Madonna, la escena más espectacular de la película fue la del balcón en la Casa Rosada, en Argentina, donde Evita hace su discurso de despedida. Pareció un sueño que se hacía realidad, algo mágico que estaba ocurriendo. Después de todos esos meses, durante los que nos dijeron que no podíamos filmar en el balcón y toda la oposición del partido conservador por solo estar ahí, lograr salir y ver todo ese tumulto de gente en la Plaza de Mayo, fue una victoria. Según la propia Madonna, su escena favorita fue el momento de la muerte de Evita. Creo probablemente la última escena, la escena en la que estoy muriendo. Me parece muy irónico que los dos sueños más grandes que tú has tenido en tu vida, el de interpretar a Evita y el de ser madre, se te hayan dado al mismo tiempo. ¿Cómo tú te sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada en el medio de la grabación? Como el día de hoy, esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer para compaginar responsabilidades? No tengo que estar muy organizada, antes que nada. Y todo el mundo tiene que tener mucha paciencia alrededor mío. Sé que va a crear problemas en el futuro, pero no creo que serán problemas que no vayan a ser resueltos. Mis prioridades van a cambiar. Voy a tratar de entender, de ver cómo balancear mi carrera y el ser madre. ¿Qué es lo de nosotros los latinos que te gusta tanto? Bueno, te empataste con un hombre latino. Tu niña se llama Lourdes María. Ahora es la película de Evita. Has dicho que quieres también interpretar a la pintora mexicana Frida Kahlo. Sí. ¿Qué es lo de los latinos que te gusta tanto? No sé, me encanta... No me digas que es el café cubano porque no te lo voy a creer. He estado tomando café cubano por mucho tiempo, mucho antes que Carlos. No sé, me encanta el ánimo de la cultura latina, me encanta la música. Hay algo, no sé. Siempre me encanta España, me encanta Miami, me encanta Sudamérica. Creo que es la pasión de ellos, más que nada. Quizás fui latina en otra vida, sí. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí. No me digas que no porque yo te he visto bailando salsa. Yo me apuesto que tú eras latina en otra vida. ¿Quieres que vaya a mi casa y te prenda unas cuantas velitas? ¿A la virgencita y a la angelito de la guardia para que te ayude? Se lo agradecería si lo hicieran. Yo voy a encender unas velas también. Le voy a decir a toda mi gente que prendan velas y que Madonna se gane el Oscar porque nos mereces felicidades. Las cámaras están por todos los alrededores, todos los alrededores, captando los momentos más importantes de esta gran premiere. Así es que estaremos listos cuando llegue Madonna para ver si está acompañada de Carlos León, el papá de su bebita Lourdes. Para Madonna la imagen siempre ha sido muy importante y una de las cosas que ella le presta más atención es a sus peinados y de verdad que ha tenido unos looks. Bueno, cuando regresemos hablaremos con Orlando Pita, peluquero, quien ha trabajado con Madonna para muchos de sus videos y es el que está encargado de toda la imagen y presentación de Madonna con el look de Evita para sus presentaciones de revistas, conferencias y todo tipo de publicidad. Regresamos con Orlando Pita enseguida. Regresamos con Orlando Pita.